...los cuatro goles de Boca que hizo anoche para ganarle al Monagas en la Bombonera, uno de los rivales más complejos, no, más uno de los rivales más accesibles que tuvo Boca en Copa Libertadores. Algunos ni se saben por qué llegó a esta instancia del torneo continental. Bruno Valdés vio la roja por doble amarilla, primero lo habían amonestado por una patada, después por discutir vio la segunda amarilla y terminó fuera de la cancha los 35 minutos del primer tiempo. Colchelo Weinhard hizo el primero para el Ceneise, después que se fue para el lado de los venezolanos, es Arroyo que terminó viéndole roja por esa patada que veíamos recién y acá comienza la cuesta. ¡El Colobarco! Para el otro gol de Boca Juniors ya en la segunda parte y después llegaron los dos goles de Luis Vázquez para que Boca se quede con la victoria 4 a 0 ante el Monagas. Después de esta victoria, Boca se aseguró el primer puesto de su grupo y así quedaron los dos grupos, los grupos de primeros y el grupo de segundos para el sorteo que se va a realizar el miércoles que viene. Vamos, bolillero número uno va a estar Palmeiras, Olimpia, Racing Boca, Atlético Paranaense, Independiente del Valle, Inter y Fluminense. Y por el lado del Bolicero 2, Bolívar, Flamengo, Nacional, Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, River Play, Atlético Nacional y Deportivo Pereira. O sea, podrían jugar Boca y River. ¡Ay, imagínate qué lindo que estaría! ¡Ay, el miércoles, mirá, vamos a estar haciendo Malco. ¡Ay, el miércoles, mirá, vamos a estar haciendo Malco.